Agradecimiento en primera instancia a mi familia, a mi señor, a mis hijas, por dejarme permitir estar acá en esta campaña electoral, en una campaña política, que como todos sabemos es una campaña que hay que hacerla lo más dinámica posible y limar toda esa pereza en conjunto y en común. A la familia Montaner, porque sin ellos no podíamos estar acá, porque en realidad son los que nos apoyan, tanto al doctor Montaner como a su señora Lorena Sala, a sus hijos, la doctora y escribana Susana Montaner, que como decía el doctor Ojeda, le gustaría estar acá hoy presente, pero bueno, sabemos que el ente lo impide, pero para nosotros es muy importante el apoyo de ellos. Y como ustedes saben, el 30 de junio pasado las urnas hablaron por nosotros y gracias a Dios tuvimos la suerte y la convicción de ser la lista más gustada en el departamento de Tacuarembó, acompañando al doctor Andrés Ojeda. Para nosotros fue un honor y va a ser seguramente una gran experiencia. Cuando hablamos de compromiso, el compromiso es de llegar al parlamento y seguramente soñar, y soñar en lo grande, para llegar y transmitir todas las necesidades de nuestro pueblo, que el día a día, como ustedes saben, quien les hable es una persona que está cercano, con una cercanía importante en todo el pueblo. Seguramente la gente quiere eso, que transmitamos allí desde el parlamento esa necesidad, esas ayudas, como yo le digo en forma criolla, que seguramente nosotros vamos a extender muchísimos puentes en el momento de estar ahí y poder golpear esas puertas que nuestro Tacuarembó necesita que se abra. Por eso elegimos a Andrés Ojeda, porque creemos, como decía el doctor Montaner, que el partido necesita esa renovación, esa política nueva que necesita nuestro Uruguay. También nuestro Tacuarembó, renovando con quien les habla. Debemos también, no olvidarnos de dónde salimos y de dónde venimos. Como decía bien Jaime Montaner, venimos de una agrupación 2215 que es legendaria en Tacuarembó. No olvidarnos de la doctora, ¿quién fue? Nuestra maestra y idóloga política, Marta Montaner, que ustedes saben que fue senadora, fue diputada por varias veces y también secretaria del partido. Eso para nosotros nos honra y para nosotros no podemos defladar en el momento en que lleguemos. Sin duda que lo vamos a hacer. Tacuarembó va a votar, como lo decía nuestro candidato Andrés Ojeda, con la lista oficial, el número 25. Yo quiero que no se olviden recargarlo, porque eso es muy importante. La 25 es la lista nuestra en Tacuarembó. Hoy me van a acompañar seguramente al Parlamento, como ya se dijo y se repitió que habíamos que remarcar la votación. Me acompaña el doctor Montaner, que para nosotros va a ser, y es una excelente persona, un excelente médico, que seguramente ya lo está dejando el alma en la cancha para que nosotros podamos triunfar el 27 de octubre. Celiar, un hombre de trabajo, un hombre honrado, un hombre legendario en la agrupación 2215, que está trabajando en San Gregorio en su península, como todos lo sabemos, como en el día de antes, estuvimos allí trabajando con él también. Bueno, yo quería decirle gracias a todos, gracias al gran equipo de nuestro Edil joven, Matías Guillama, que nos respaldaron muchísimo y nos siguen respaldando. También a Edil Fernández, que es un Edil de experiencia, un Edil que siempre está empujando. A un amigo que siempre está en la hoja de ruta, como decía la doctora Montaner, Marta, Loquico Duarte, comisario Pérez, que está del otro lado allí, que son personas de experiencia, son personas que cuando nosotros flaqueamos un poquito siempre nos está diciendo y dando un tirón de oreja y llevándonos nuevamente en carrilar, en la recta, para nosotros poder triunfar seguramente. Un gracias enorme a todos por hoy estar acá, a la barra joven que está ahí, no voy a dar nombres, pero sí también un agradecimiento a todos aquellos que vinieron de otro partido militar y que dejaron el alma en la cancha para que nosotros el 30 de junio pasado triunfara. Seguramente vamos a repetir y le pedimos el esfuerzo de cada uno de los que están acá para que el 27 de octubre podamos triunfar con Andrés Ojeda y quien les habla a la diputación.